Su necesidad text re-playa, no hay thanks a fire ¿Cómo tú te amas? No lo sé ¿De dónde llegaste? Me pregunto Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta la noche ¿Cómo tú te amas? No lo sé Debes necesitar, sé que te pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hoy me mamacita, tu hora por la vida De la manera que me necesitas Mirando, la chica está herida, mi lito que me anda tanto linda Hasta la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana C statistics de pruebe Markech 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 Gracias.